Estamos de regreso acá desde la Quinta Vergara, desde el Backstage, es una jornada que tiene mucho más por delante, viene la competencia internacional, la competencia folclórica y por supuesto también todo el baile, todo el ritmo junto a lo que viene más adelante. Yo ni siquiera quiero adelantar querida amiga mía, pero hoy es un festival muy especial. Lo hemos visto durante todas estas jornadas, la verdad que este es el festival de la solidaridad y es por eso que necesitamos de tu ayuda, lo puedes hacer a través de tres maneras, primero muy fácil, descarga la app, claro guiña 2024, también ingresa a santander.cl o simplemente escanea el código QR que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Todos esos fondos van a desafío Levantemos Chile y también a techo, le queremos mandar un gran abrazo a Javiera Contador, quien se ha retirado de este lugar, está junto a su familia, fue una tremenda mujer, una mujer valiente que estuvo en el escenario más importante de este país. Así es, en sus casas seguramente también lo están percibiendo así. Vamos al social room para ver qué están cuidando las personas en las redes sociales. Rayen, vengan, los escuchamos. Adelante. Buenas noches, sí, hemos estado chequeando lo que pasa en las redes sociales y queremos justamente mirar aquello, sobre todo porque sin duda hay reacciones a lo que acaba de ocurrir con Javiera Contador en la Quinta Verdad. Así es, vamos a revisar los comentarios de su presentación. Jorge dice, eso hace una familia, se ayuda en momentos difíciles, jajaja guante Javiera Contador a propósito de la familia Larraín, que decide subir y adelantar su aparición también. Por supuesto, seguimos leyendo más comentarios, dice Iván, Javiera Contador, necesito amigos como Larraín, el Nacho y la Titi, por supuesto, apoyando a Javiera Contador. Si tienes amigos así de aperrados, estaríamos súper bien. Bueno, de todas maneras es un momento complejo, no es primera vez que ha pasado esto en el Festival de Viña del Mar, sabemos que siempre los comediantes están tal vez en mayor riesgo y lo que se vive después de algo tan particular, tan distinto como lo que pasó con la presentación de Andrea Bocelli, daba pie para que tal vez la aparición del humor fuera compleja y es lo que termina en el fondo cobrando y lamentablemente dejando sin éxito a Javiera Contador, que creo que salió de todas maneras bastante airosa, pero no es lo que ella esperaba. Completamente, yo rescato de la presentación de que pudimos ver nuevamente y arriba de la Quinta Vergara a la familia Larraín, a la Titi, al Nacho y disfrutando también del baile clásico de Nacho, que lo queríamos ver sí o sí, por supuesto. A mí me gustaría agregar que muchas veces se culpa bastante al público de no escuchar o de no tolerar y creo que en este caso hubo bastante tiempo de acompañar, hubo muchas personas que estaban también en las primeras filas alentando a que ella siguiera, que pudiera tomar un respiro, que pudiera tal vez disfrutar un poco más o al menos soltar los nervios para avanzar. Ojo con eso porque creo que habitualmente hay muchas críticas al público, en este caso hubo bastante tiempo también para tratar de repuntar en esta presentación, sin embargo, finalmente no se dio. Sí, sobre todo en una noche donde lo veíamos también en la previa, venían dos generaciones diferentes, la mamá a ver a Andrea Bocelli y la hija a ver a Miranda, entonces tenía que conquistar a esos dos públicos, pero no dejamos de destacar la familia y los amigos que tiene Javiera, que va a seguir adelante sin duda con este gran humor y la gran personalidad que tiene. Bueno, no es por cierto un elemento, como puede ocurrir en otros casos, esta presentación, lo que vaya a marcar ni el término de una carrera ni nada, son elementos que muchas veces incluso se suman para ser parte de próximas rutinas. Muchas veces también los músicos dicen, hay que sufrir un poquito para sacar tus mejores canciones, estoy segura que también en el humor ocurre algo como eso y probablemente va a seguir ella adelante haciendo nuevas rutinas y tal vez en otro momento deleitándonos con su humor en este mismo escenario. Exactamente, valentía, talentosa, increíble, gran presentación también, te queremos Javi, estamos siempre acompañándote. Entonces nosotros seguimos acá en nuestro hogar, el Social Room Easy, los invitamos a comentar con el hashtag Piña2023. Volvemos al backstage. Muchas gracias Rayen, Benjamín, un gran abrazo también para la Javiera, fuimos testigos de cómo la abrazaron acá, hay que estar en esos momentos difíciles. Natalia, fuimos testigos de eso y la verdad que le mandamos un besito gigante a sacudirse, a levantarse y a seguir adelante. Oye, además nos ha dedicado con 30 años de carrera, sabemos que es una tremenda actriz, lo decía muy bien la Mari, una mujer con ovarios de acero y vaya que lo demostró durante esta noche. Ahora, eso sí, esto continúa Simón, ¿qué tenemos a continuación? Viene la competencia internacional, viene la competencia folclórica y a ver cómo reacciona la quinta, porque todo esto lo cierra Miranda en un ratito más, chiquillos. Así es, uy, cómo está rugiendo este monstruo. Le recordamos también al monstruo que este es el festival de la solidaridad. Recordemos que hay gente que no lo está pasando bien y viña es un bálsamo para aquello. Es por eso que tenemos tres maneras muy sencillas de ayudar. Así que desde ya, tome su teléfono de inmediato. Si usted no lo ha hecho, descargue ahora la app Claro Viña 2024. Esa es una manera. También, Simón, hay otra muy fácil. Ingresar a santander.cl, cuenta 20-20-20 para donar, por supuesto, lo que usted pueda. Todo sirve para levantar a la quinta región. Y también, para los más tecnológicos quizás y que tienen su celular en la mano, ahí comentando también las redes sociales, bueno, escanee, escanee el código QR que está justamente apareciendo en la pantalla durante toda esta transmisión. Hay muchas maneras de ayudar, Simón. Y todos esos recursos, absolutamente todos esos recursos van al desafío Levantemos Chile y también a techo que han hecho una labor encomiable en los cerros de Viña del Mar, de Quilpue y de todos los alrededores de esta hermosa región de Valparaíso. Adelantemos lo que viene mañana, ¿qué te parece? Pero claro, yo estoy contentísima porque esta es la segunda de seis noches maravillosas y ya mañana también se viene increíble con el rock banda mexicana a la que hoy día pudimos conocer en persona. Estuvieron en conferencia de prensa y mañana van a estar aquí en la Quinta Vergara en su quinta vez. Viene Maná, muchachos. ¿También en el humor quién está? Luchito Slimming, un grande que tiene una rutina que ha masticado en distintos públicos y por supuesto todo lo cierra aquí en, amiga mía. Men at Work, banda australiana que nos va a hacer recordar sus mejores éxitos. Así que viene mucho más acá en Viña 2024, así que ahora continuemos, ¿no? Por supuesto, nos vamos al escenario principal, Mari Pancho. Adelante, queridos amigos. Muy bien, gracias Simón y Nati. Volvemos a la segunda noche de Viña 2024, como siempre por TVN y Canal 13 y por las radios ADN y Pudahuel. Gracias por seguirnos y por apoyarnos, haciendo sus aportes a la cuenta de Arriba Viña, así no nos perdemos ningún minuto de lo que pasa acá en el Centro de la Música Latina. Oye, Mari, perdona, no te quiero asustar, pero parece que hay alguien al lado tuyo, ¿no? ¿Cómo? No sé. Yo no veo nada. ¿Será un hecho paranormal? A lo mejor pregunté por entonces al tremendo Carlos Pinto, quien está con nosotros. Él regresa con una nueva temporada del Día Menos Pensado, el jueves 14 de marzo. Un saludo para Carlos, beso grande para ti, Carlos querido. También estamos con la abogada más querida de Chile, Carmen Gloria Arroyo, amiga, beso enorme para ti. Este 4 de marzo estrena la séptima temporada de Carmen Gloria a tu servicio, con nuevos casos, por supuesto, que ustedes no se pueden perder. Y para mí es un placer recibir a nuestro queridísimo Pedro Carcuro, relator de las jornadas más épicas del deporte. Además, ¿saben qué? Hoy está de cumpleaños. Así es, Quinta Vergara. El gran Pedro Carcuro, hoy día está de cumpleaños. Un abrazo gigante y recibe este aplauso de estas 15.000 personas. Todos sigan comentando con el hashtag Viña2024. Especialmente ahora queremos sus opiniones porque hoy tres nuevos intérpretes inician su carrera hacia la gaviota de plata. A partir de ahora, comienza la competencia internacional en Viña2024. Y recuerden que ustedes en sus casas y aquí en La Quinta también califican y su nota puede ser decisiva. Todos tomen sus teléfonos, bajen la app Viña2024 y súmense a nuestro curado virtual. Y también van a ser protagonistas, por supuesto, la banda del festival. Nuestro director Roberto López, grande rolo. Y también el ballet festival y su coreógrafo Dani Lugo. Y por supuesto, los encargados de evaluar cada una de las canciones en competencia. El jurado de Viña2024. Comenzamos saludando a un artista que el día de ayer se llevó dos gaviotas y el corazón de la Quinta Vergara. El de Colombia. Es un fenómeno. Es el gran Manuel Turizo. Un beso, Manuel. Agotó dos estadios de River Plate. Pero antes, va a estar aquí con nosotros, cantante, compositora, la nena de Argentina, María Becerra. Gran comunicadora. Todas las mañanas por las pantallas de Canal 13, acompaña, entretiene e informa en el matinal tu día. Nuestra queridísima Priscila Vargas. Uno de los estandartes de la música urbana en nuestro país. La escena que arrasa en Chile y en el mundo entero. El jueves lo vamos a tener sobre este escenario. El aplauso es para Young Sisters. Cada noche nos informamos junto a ella en 24 horas. Miembro de una familia de artistas, amante de la música. Nuestra queridísima Constanza Coni Santamaría. Referente del electropop latino. En breves momentos lo vamos a tener en este escenario con Miranda. Se está preparando. Le enviamos este primer aplauso de la quinta al presidente del curado, Ale Sergi. De lunes a sábado nos entretiene y acompaña en la mañana de Radio Corazón. De Prisa Media saludamos a un tremendo comunicador, el gran Alejandro Chávez Chavito. Un hombre que ha dedicado su vida al estudio y la difusión de la música. Periodista, escritor, presentador y hoy comparte su talento a través de Star Plus. Desde Argentina, bebe con Teponi. Les recordamos a nuestros jueces que deberán calificar las canciones de 1 a 7 y que sabremos qué nota puso cada uno, excepto los tres incógnitos. También vamos a conocer la calificación de ustedes desde todo el mundo a través de la app Viña 2024. Y por supuesto, todo este proceso va a estar certificado por el notario Raúl Farren Paredes. Muy bien, entonces, empezamos la revisión de temas con una cantante que antes de cumplir 20 años cautivó a todo su país. Con un tema cargado de carácter, la segunda noche de competencia internacional comienza así. País, Argentina. Título de la canción, Altar. Autoras, Luz Galli y Claudia Brand. Intérprete, Luz Galli. Saúde gi per la canción, Altar. Autoras, Luz Galli. A partir de la canción, Altar, Luz Galli. Saúde guay, cae, 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 cae. Maipa, cae, 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 cae. De ataque, cae cae, cae, cae cae, cae, cae cae, cae. Como si vivieran un cuento de hadas Nene, escúchame I don't wanna let you go Cause I'm afraid No, no, no me dejes con esta pena Que tal vez yo no soy tan buena Mi reloj ya no funciona Creo que es momento de esperar Ya no veo pasar las horas Siento que me duele un poco más Siento el sol en mi cabeza Siento el sol en mi cabeza ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo bien lo que será? Que pueda firme su alta De por mi armaría ¿Qué? Se aleje de su vecindad Que pareció otro de la máquina Y dejé todo por decir Lo que siempre escucharía Lo que pasa es que Esa piel quita la hace Regatame Lo esperé que se calme Solo déjame ir con las sirenas ¿Esa que suena cuando? Mi reloj ya no funciona Creo que es momento de esperar Ya no veo pasar las horas Siento que me duele un poco más Siento el sol en mi cabeza 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 Que ponga firme su altar Que por mí armaría Que él se deje de su vecindad Que aparezca otra en la banquina Y deje todo por decir Lo que siempre escucharía El nuevo sonido platense Llevó hasta Viña 2024 Junto a Luz Gagli Y su canción Altar Representando a Argentina El jurado ya la evaluó Y las notas vemos a continuación Revisemos ahora la calificación De nuestro jurado virtual Que utilizando la Viña 2024 Evaluó a Argentina así 3,3 No le gustó Al público de la Quinta Vergara Se manifiestan tan muy bien Así es Por lo tanto y sin considerar Las tres notas incógnitas del jurado El promedio parcial para Argentina Es 4,5 Tampoco le gustó a la Quinta Pero con este aplauso Despedimos a Luz Gagli De Argentina La esperamos el miércoles nuevamente Sobre este escenario Pero llegó el momento Les cuento Que están aquí mis amigos De Canal 13 Y los quiero presentar Porque ellos nos acompañan Desde muy temprano Y durante toda la semana Nos entregan su energía positiva Nos entregan su energía positiva Se han convertido en parte De todas nuestras familias Y quiero saludarlo Ahí está José Luis Repening El repe Y también A la reina del tiempo Sin lugar a dudas Es Michelle Adam Porque tu día juntos Comienza mejor Y como Acompañar e informar Con responsabilidad Es algo que en el 13 Nos tomamos muy en serio Señoras y señores Un hombre del sur Al igual que yo Esta noche Está con nosotros Un gran amigo El señor Ramón Ulloa Grande Ramón Él nos entrega Mucho más que noticias Todos los días En Tele 13 Muchos saludos A cada uno de ustedes Y estamos contentos De tenerlo aquí En la Quinta Vergara Y estamos listos Para poder seguir Esta revisión de canciones Junto a una intérprete Que a los 15 años Saltó a la fama En su país Cuando ganó La primera temporada De La Voz Kids Con una invitación A persistir Y seguir adelante La competencia internacional Continúa así País Perú Título de la canción Luchadora Autores José Abraham Y Lita Peso Intérprete Lita Peso Aunque todo se ponga difícil Hay una salida Aunque a veces parezca imposible Nos duele la vida Hay que luchar y seguir Hay que luchar y seguir Hay que soñar y vivir Aunque todo se vuelva marchito Y ya no florezca Ni el aplauso Ni el beso Ni haya quien sueñe Y que vuelva Ya no me quiero rendir Ya no me vuelvo a rendir Luchadora Luchadora Como siempre Que le gusta decir Lo que piensa Y que mira de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que llora Luchadora Que lleva puro sentimiento Aquí bajo la piel Luchadora Que no miente Que lleva la cabeza Antes que mira de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que llora Luchadora Una niña o una mujer Desde entonces y hasta ahora Luchadora Aunque un día No resulte fácil Y llegue la pena No hay piedra en el camino Que no haya en la marea Hay que luchar Y seguir Hay que soñar Y vivir Aunque todo Se vuelva marchito Y ya no florezca Ni el aplauso Ni el beso Ni haya quien sueñe Y que vuelva Ya no me quiero rendir Ya no me vuelvo a rendir Luchadora Luchadora Como siempre Que le gusta decir Lo que piensa Y que mira de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que llora Luchadora Que lleva puro sentimiento Aquí bajo la piel Luchadora Que no miente Que lleva la cabeza alta Y que mira de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que llora Luchadora Una niña Una mujer Desde entonces Y hasta ahora Luchadora Perú se hace presente En Viña Con Lita Peso Y este tema Cargado de potencia Y tenacidad femenina Luchadora Nuestro jurado Ya la evaluó Y su calificación Es la siguiente Vamos ahora Con la nota Del jurado Virtual Que a través De la app Viña 2024 Evaluó A Perú Así 5,9 Le gustó Al público Por tanto El promedio Parcial De Perú Sin considerar Las notas Incógnitas Del jurado Es 6,1 La quinta La quinta La prensa internacional Finaliza Así País Italia Título de la canción T.M. Autor Osvaldo Supino Y Paulina Aguirre Interprete T.M. T.M. T.M.A. 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 Basta Niente Ed io ti sento È una fotografia Una calligrafia E pioggia su di noi E lo so Che per te Non è più facile Ma il senso Poi dov'è? Resto qui a metà Mentre te ne vai così in fretta E mi chiedo se ci sta Perché ogni tua bugia È una scelta Una scelta E sto qui a pezzi Mentre tu guardati Non sai più che farne di te E lo so Che per te Non è più facile Non vedi che il destino Non è Tutto quello Che c'è stato Poi mi cambierà Guarda dentro Torna indietro O poi sparirà E di me Non vedi che il destino Donne Che c'è stato 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 Amor Respecto El estilo Y la sensualidad De Italia Llegaron Hasta Viña 2024 Junto a Osvaldo Zupino Y su canción T.M. Que la Quinta Vergara Despide Con este cariñoso aplauso Nuestro jurado Ya lo evaluó Y las calificaciones Son las siguientes Agradecemos La votación De nuestros jueces Y ahora revisamos La calificación Del jurado virtual Que a través De la Viña 2024 Evaluó A Italia Así 3,4 No le gustó No le gustó Para nada La quinta El resultado Tienen que descargar La app Viña 2024 Para poder apoyar A sus artistas favoritos En esta competencia Internacional De Viña 2024 Por lo tanto Por lo tanto El promedio parcial Esta noche Para Italia Sin considerar Las tres notas incógnitas Del jurado Es 4,1 Con este aplauso Despedimos A Osvaldo Supino De Italia Que nos trajo El tema T.M. Y con Italia Damos por terminada La segunda noche De competencia Internacional En Viña 2024 La tabla De notas parciales De hoy Es la siguiente Argentina 4,5 Perú 6,1 Italia 4,1 Con estos promedios Finaliza la primera Ronda de competencia Internacional A partir de mañana Los seis intérpretes Tendrán una nueva Oportunidad Para conquistar Al jurado Y al público Y así mejorar Sus puntuaciones Y alcanzar Un lugar En la gran final Y ahora Nos vamos a un momento Muy especial Porque queremos Queremos Retratar este instante Con esta Quinta Vergara Nos vamos Con una fotografía Sí A ver Traigan Traigan la cámara Nos vamos con una fotografía A ver Quinta Vergara Queremos que nos iluminen A la Quinta Vergara Por favor Iluminen allá La galería Vamos a ver la galería Venga Muéstrenos a la galería Levanten sus carteles Que los vean En todo Chile Desde Arica Hasta Punta Arenas Vamos Quinta Vergara Queremos verlos esta noche 15,000 personas Que han disfrutado De una noche Realmente maravillosa Tenemos esta Esta selfie La sacamos acá Ahí Ahí está La selfie cam Vamos a sacar entonces La foto Y para que lo vean En todo Latinoamérica Y una arenga Diciendo Arriba Viña Vamos con Arriba Viña Vamos Uno, dos y tres Arriba Viña Ahí está Ahí está la selfie Ahí está la selfie Nos dicen Nos dicen de ir al camarín Que hay una sorpresa Así es Así es Acá estamos En este lindo camarín Solo le quiero decir A la Quinta Vergara A ver si me están escuchando Que acabo de ver A Miranda Pasar por acá Mira Abrieron esa puerta Se fueron Y me tinca Que van rumbo al escenario Es lo que yo creo Es que nosotros somos intrusos Prometimos ser los ojos Detrás del escenario Pero no nos quedamos solo ahí Nos vinimos a meter Y sí Miranda ya está listo De hecho andaba Ares Sergi por acá Que recordemos Es el presidente del jurado De esta edición Número 63 Del festival De Viña del Mar Y estaba preocupadísimo Por ejemplo De los puntajes Que estaban saliendo ahora Así que no se pierde Ni un detalle Por supuesto ¿Qué te parece Nati? Que adelantemos un poco Lo que va a venir De aquí en adelante La jornada termina con Miranda Pero mañana hay mucho más Estuvimos en la mañana En la conferencia de prensa Junto a Maná Que va a estar encargado De abrir Los fuegos Los fuegos Los fuegos Y claramente Está también Lucho Slimming En el humor Así que se viene Humor chileno por siempre Ya Y Men at Work Que va a cerrar la jornada Maravillosa Los australianos Con todo su rock A ver Por favor Connie Santamaría Priscila Vargas Pasen por acá Bienvenidas Venga para acá Una a cada lado Por acá Venga acá Al medio Al medio Nuestras invitadas de lujo Oye ¿Cómo están chiquillas? Bien Pues aquí disfrutando Recién ahí Poniéndoles notas Estábamos comentando Sí, estábamos comentando Las canciones Esta es la experiencia De ser jurado Le damos un ejecutivo A decir Oye Esto es Viña Porque hoy día Tuvimos una jornada De qué Te voy a decir Que es más que eso Hoy día tuvimos más Que lo que nosotros Estamos acostumbrados A ver en Viña del Mar Y de verdad Es un privilegio Nosotros como jurados Verlo en primera fila Fue emocionante Ver, disfrutar Llorar Emocionarnos Porque hasta las lágrimas Nos emocionamos Con Andrea Bocelli Con el espectáculo Que es realmente Un lupo Un privilegio Lo que tuvimos hoy día En Viña Una montaña rusa Esas emociones Que va a continuar Así que de inmediato Si vos nos vamos A comerciales Porque queda mucha Mucha noche todavía Viene mañana Miranda Y mañana Maná Exactamente Exactamente Así que vamos a hacer Una pausa Y regresamos de inmediato Con Viña 2024 Sigue viviendo Viña 2024 Mañana El pop y rock mexicano Llega a la quinta Con Maná Además Del stand-up comedy Al escenario de la quinta El debut de Luis Slimming Y un tremendo cierre Con la leyenda musical De los 80 Men at World Ya volvemos A Viña 2024 El festival latino Más grande del mundo Más grande de los 80 Más grande de los 80 Más grande de los 80